qué onda mis amigos cómo están el día de hoy bienvenidos una vez más al canal en esta ocasión tenemos que este carro que es un ford de 1940 con puertas suicidas está muy chido es uno de mis favoritos preferidos y pues bueno está muy chido tiene unos rinsototes muy padres me late mucho este carro realmente es uno de mis preferidos y más que es color azul candy me han sido mi panther pero por qué lo vas a pintar normalmente lo vamos a pintar pues porque porque quiero que como que superarme y no supera menos como que retarme a mí mismo y yo sé que se ve muy padre el color y todo está muy muy padre pero quiero pintarlo mucho más chido más padres todavía entonces si la riego pues ya lo pintó igual otra vez como está y si no pues va a quedar mucho mejor no entonces por eso lo hago más que nada a propósito y pues para para este tratarme a mí mismo que lo puedo dejar mucho mejor que esto le vamos a mejor poner dorado pienso en dorado con morado púrpura candy o dorado o con con candy este cereza ya que tengo ahí unos aerosoles y se me van a ser viejos entonces voy a hacer eso pero no sé si si como como lo haga mitad y mitad o esté uno debajo del otro por eso vamos a verlo sobre la marcha y bueno vamos a desarmarlo para empezar a trabajarlo pues bueno amigos aquí ya está ya está lijado van a decir mi panter que pasó porque lo lijaste sin nosotros este ver el proceso pues bueno fue porque bueno tengo otras piezas porque quiero quiero este como se llama pintarlo todo 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 por dentro pieza por pieza cientos todo eso la verdad no no se los voy a quitar porque se los voy a pintar también para que nada más tenga las ventanas del chofer y del copilote y las de atrás esta la voy a pintar y bueno voy a aplicar ese primer ahorita y le digo es para agilizar más que nada el video y más que nada agilizarlo también para mostrarles en un ratito más este ahorita estoy lijando las piezas las pequeñas como los asientos este la parrilla de enfrente que tiene se lo voy a pintar también la parrilla que va aquí enfrente y varias costas por ahí para para pintarlo todo por dentro y que quede ahora sí que total totalmente pintado y pues para que quede mejor como le dije en un inicio mejor de que como estaba no porque pues bueno tengo que dar lo mejor de mí para que quede mucho mejor que estaba de fábrica vale entonces ya simplemente se lo voy a dejar un ratito unos 20 minutos que está haciendo bonito el sol y ahorita regresamos para pintar las demás piecitas y no o ya sea para aplicarle el color oro y ahí entre medio meterles las de las piecitas y eso para que vean cómo va quedando vale para que no se me aburran de nada más en el carrito sino que van también las piecitas como las pintó paso a paso ahí nos estamos viendo ahorita bueno de nuevo me les adelanté amigos ya que el proceso es largo y tedioso ahorita yo voy aplicándole aquí jabón no se grave bien pero bueno voy a ponerle gotas de jabón ya es como cada quien quiera si mucho o poco o qué cantidad quiera realmente yo voy a echar así no muy parejo igual donde donde se acomoden bien y más que estoy grabando si se me hace más como tedioso ahí eso no cae espérame es que hay unas que no caen amigos y se dificulta pero bueno vean ahí va ahí vamos y ahorita ya que que echa este bueno voy a tratar de echar por todos lados no obviamente es nada más un jabón líquido lo que necesitamos para hacer este efecto que es como que se puede decir como encapsulado de color yo le digo encapsulado de color y bueno vamos a darle este y ahorita regresamos para para echar el color ok pues ahí está amigos nada más era para poner el jabón en el lavadero le voy a estar yo aplicando un color candy candy encima del oro y obviamente por ende van a quedar encapsulado el color oro como lo podemos ver ahí va a quedar encapsulado vale ya depende de las manos que quieras es el color que va a agarrar vale ahora ya nada más le voy a echar así para que no se me va a escurrir más y ahorita regresamos a la hora de lavarlo vale entonces para que no sea tan largo el vídeo cualquier color puedes hacerlo con negro blanco amarillo rosa del morado el color que quieras yo simplemente estoy usando un candy para que se vea chido y para experimentar cosas nuevas vale ahorita regresamos cuando se seque ya ya que seque ya la pintura como vamos a saber mi pantalla unos 20 25 minutos ya está seco y ya se mete al agua y se lava ahorita regresamos a ver mis amigos aquí ya está la pieza del cofre esta pintura de secado rápido ya tiene como media hora vamos a intoxilar nada más una cubeta y aquí nada más vamos a quitar el exceso como podemos ver el exceso de jabón sin tallarle a otros lados amigos sin tallarle al rojo candy o al que vayamos a aplicar el color nada más va a ser con las dos manos y lo vamos a frotar lentamente sin aplicar tanta fuerza más que nada es que se quite ahí pero no estoy grabando bien disculpen el exceso de jabón vean y solito se va a caer solito se va a caer hay otra vez no estoy grabando bien perdón perdón no es que se creen que es difícil de grabar y de hacerlo pero bueno ya nada más este es el exceso de jabón con tu llama a tu dedo muy muy despacio y se va a quitar ya después de esto ya nada más se le echa el clip y ya queda lista tu pieza sale pero te vamos a regresar para las piezas más chiquitas este como así entonces todo como como se pintan también vale y ver cómo va quedando este Ford 1940 a ver qué tal va quedando dejé el quito en exceso y regresamos a ver mis buenos amigos ya tengo estos aquí en plata el plata lo hago para que lo pinta en plata más que nada para que agarre el candy ya que va a ser en rojo igual rojo candy pero nada más va a ser una leve pasadita así ya que como saben si la viento de más o así pues simplemente se chorrea mucho entonces eso es todo lo que voy a hacer ahorita los asientos ya los tengo también pintados en color oro y bueno para realizar el vídeo ahorita ya que se pintó todo esto regresamos con el carro para aplicarle el clip es como lo prometido es deuda ahí está amigos ya nada más voy a aplicar el clip así quedó ya bien lavadito bien bonito ahí no en el cochinero que tengo aquí abajo pero bueno estoy trabajando así que voy a aplicar el clip así que voy a aplicar el clip ya nada más allá tengo igual capas delgadas allá tengo ya este los asientos varias piezas el interior varias piezas pero me falta me falta este lijar el volante el motor y la base que va en el como la pared del fuego vaya como donde va el motor y entonces este es lo que me está haciendo falta ponerme que se me quiere caer amigos imagínse tanto trabajo para que se vaya cayendo para volverme loco mis amigos para volverme loco esto ya está nada más una pesadita pesadita así leve y bueno muchas veces ahí me ponen comentarios que si los vendo que si que les hago los carritos pues simplemente los arreglo así o simplemente por gusto porque están nuevos obviamente están en mi en mis bases ahí si me repisas pero no los vendo o si llegan al precio si simplemente no los vendo porque ya como pueden ver o los que saben de pintura esas pinturas son candy son caras algo caras y el trabajo tan solo un carro de esos en dólares pone varios 50 dólares en pesos mexicanos son como mil pesos imagínate más el trabajo este trabajo ya tengo con él seis días ya que ha estado nublado no puedo trabajar bien en él pero lo normal te avientas de dos a tres días ahora el detalle pintar los volantes las palancas todo es mucho mucho trabajo realmente espérame un poquito y bueno como podemos ver aquí vean nada más son micro partes las que como esta de porta placa son micro partes las que hay que lijar todo detalle si no no agarra la pintura y es muy muy complicado realmente muy entretenido mucha paciencia y si no lo haces bien hecho haces puras porquerías puras cochinadas y guandajadas mis amigos pues es de que por eso ese trabajo no es bien remunerado ni pues ni pues ni es este como que muy querido no muchas personas se burlan se ríen pero bueno me gusta hacer este trabajo es para mi y pues sin nada más que decir ahorita vamos al resultado final a ver que tal quedó este Ford del 1940 ya listo pues ahí está mis amigos ahí ya quedó perfectamente bien pintadito bien bonito ahí les va poco a poco ahí les va y les va y les va vean nada más los detalles que le puse amigos el motor se ve hermoso realmente hermoso fue muchas horas de trabajo muchas horas de paciencia con este carro y piensa que me quedé pensando ahorita que que bueno que cuando le estaba echando el clear vean nada más por dentro que quedó hermoso la verdad y estaba pensando cuando le estaba aplicando el clear y dije que las personas que no que estos trabajos no eran muy queridos por las personas pero dije oye pues no seas tan tonto más bien es al revés es muy querido por las personas más bien este trabajo todos quieren tener un carro a escala así la verdad no es por nada pero todos quieren tener un carro a escala así todos preguntan todos todos este preguntan el precio cuánto vale cuánto eso pero el problema es que nadie lo quiere pagar realmente no realmente ocupas una persona que realmente sepa de esos trabajos sepa de este tipo de materiales de pintura que es caro y pues es muy 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 detallado el trabajo y la verdad es que la gente se lo aprecia más bien pero el problema es que no lo quieren pagar me equivoqué discúlpenme cuando dije que no era muy apreciado si es muy apreciado a mí me he visto muchas personas luego me comentan que si los vendo una cosa y otra pero realmente no los quieren pagar no vean le puse su freno de disco también acá atrás aquí el diferencial también lo pinté los escapes todo realmente está muy 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 a detalle el carro y a ver permítanme ver si se puede ver aquí una una toma bueno aquí es que no no se ve disculpen luego se hace oscura la pantalla de la gopro pero bueno le pinté también el caliper que está ahí por ahí el caliper color rojo candy también el que agarra el disco y bueno está mucho muy muy detallado la verdad muy muy detallado me encantó este tipo de trabajo me fascinó realmente muchas horas de trabajo le digo la gente si si los apresa todos quieren uno pero no quieren pagar el trabajo y el sacrificio que cuesta no tan solo en pintura y todo eso la verdad es cara la pintura y pues el trabajo imagínense yo tengo varios días con ese proyecto ese trabajo imagínense nada más si nos ponemos a hacer cuentas cuánto saldría pero bueno no lo voy a hacer porque es un trabajo para mí yo así 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 me gusta y por eso es que los hago vale pero bueno ahí está el carro ahí está sin más que decir y una palabra no más bien una imagen dice más que mil palabras bueno es que les haya gustado suscríbanse al canal y no olviden seguirme ya soy en tiktok también como este pantera speed también no creo no efra panther efra panther y pues ya tengo también vídeos pequeños y bueno ahí les dejo ahí este carro tan hermoso y padre me fascinó y me encantó aquí me lo voy a pasar cinco horas viéndolo porque la verdad me gustó mucho el resultado y bueno hay que disfrutar hay que disfrutar la vista y quedarnos aquí un rato viéndolo sale no olviden que soy su amigo pantera speed motoblogs y vámonos a la próxima con este ford de 1940 súper súper detallado y súper hermoso brilla brilla pero hermoso realmente vámonos pues